Hola a todos, ¿qué tal? Otra reseña cortesía de FNAC y vamos a hacerla hoy sobre este cómic, Sección Cero, que habéis preguntado en el canal qué me parecía, si tenéis alguna referencia. Y esto es una obra que, bueno, esto es antiguo. Hay gente que dice que es noventera, no exactamente. Esto es del principio de 2000, de la creación de Gorilla Comics, un sello que poca gente recordará, pero que fue fundado por guionistas como Buzic y Wade, que querían tener control sobre sus obras y a imagen y semejanza de Image, pues querían reproducir ese éxito, pero en lugar de centrarse en la imagen, Image, nunca mejor dicho, querían hacer buenos guiones e historias. Lo que pasa es que la cosa fracasó, que seas un buen guionista no significa que seas un buen gestor o que sepas llevar a una empresa. Y aparte el momento no era el más adecuado, porque a principios del 2000 fue la crisis del cómic que se dio por la burbuja de los 90 y muchísimas compañías, muchísimos sellos se fueron al garete. Y entre ellos este, este Sección Cero, que es una obra de creación propia de Carl Kessel y Tom Gromit. Kessel y Gromit son dos clásicos ya del cómic americano. En Gromit lo conoceréis, sobre todo en sus trabajos en DC, Superboy y tal. Y Kessel es un guionista y entintador con muchísimos años a su espalda, que tiene muchas obras, tanto en Marvel como en DC, y esta era su niña bonita. Bueno, antes de nada decir que esto es una reseña, bueno, improvisada, así que ya sabéis que suelo cometer fallos cuando las hago así. Pero bueno, todos cometemos errores. Recuerdo una página web de esas de referencia, de las que cobran publicidad, de las que tienen copias de prensa, que una vez dijo que Tirso Cons iba a sustituir a Marín y en el escorpión o algo así. Lo anunció por todo alto. En fin, ese es el nivel. ¿Y esto qué es Sección Cero? Pues Sección Cero es un grupo que a veces lo he definido como planetario porque era más fácil de entenderlo, pero pensándolo, dándole vueltas, esto es una mezcla de Challengers of the Known, los cuatro fantásticos primigenios sin poderes. es un grupo que trabaja para las Naciones Unidas, un grupo que nadie admite que existe y que se dedica a resolver y a investigar los grandes misterios de la sociedad, del mundo. En ese aspecto sí se parece a Planetari, pero esto donde en Planetari hay una... Bueno, en Planetari es una obra maestra, ¿no? pero donde en Planetari hay un homenaje a los personajes, a las obras de la cultura pop del siglo XX. Esto es acción y aventura. Aquí vemos a un grupo que ha tenido varias encarnaciones en diferentes épocas, en diferentes décadas. Los personajes tienen mucha historia, algunos son los herederos de otros anteriores, así que la sensación de que es algo muy largo en el tiempo está presente desde el principio. El grupo original está compuesto por estos personajes, un alien que en su origen, en su principio, nadie sabe de dónde viene, ni él mismo. Tenemos al aventurero, al caradura, una especie de gambito con habilidades atléticas y de lucha y tenemos a la líder. La líder es una mujer de armas tomar, científica y que es la heredera del creador original de esta sección cero. Tienen un contacto en las Naciones Unidas que es el que le pasa los casos, digamos, les avisa y desde las primeras páginas vemos que se van añadiendo nuevos miembros al grupo, esta especie de chico insecto o un hombre anfibio que era un miembro original de otras encarnaciones del grupo. Desde las primeras páginas también vemos que hay una especie de conspiración o misterio que se va desarrollando a la misma vez que se investigan los casos individuales, casos que van desde un chupacabras de Estael en Australia a cierta energía que parece traer a diferentes seres de otras dimensiones o de otro tiempo. Y bueno, eso ya es la trama principal que no vamos a desentrañarla. Y bueno, voy a enseñar siguiendo páginas pero no hablar más del guión porque puedo hacer spoilers. Decir que está muy bien hecho, acción, aventuras, misterios y que esto quedó inconcluso en su momento a principios del 2000 y que durante muchos años Kessel ha intentado terminarlo primero en webcomic, luego en crowdfundings y por fin la aventura original que pone aquí volumen cero, se supone que van a continuarla pero esto queda cerrado, o sea que no te deja con un keyfinger ni nada. Lo leí en su momento en digital y me gustó y ha aguantado bien el paso del tiempo pero no esperéis una maravilla, una obra maestra es acción, aventura, entretenimiento muy bien hecho y muy bien dibujado. Tom Grumet es muy bueno sobre todo en el diseño de personajes y en algunas páginas de verdad que destaca. ¿Y qué más deciros? Pues la edición de Dolmen son 25 euros pensaba que eran 30, estaba equivocado con tapadura, un tamaño un poco más grande de lo habitual sería algo así como los deluxe del bot, un poquito más alto del comic book normal, tiene una introducción de Kessel y otra de Core Music y al final, vamos a ver al final tenía algunas ilustraciones, eso tenía, no al principio al principio tenía un número cero o algo así que no estaba originalmente. Bueno, pues eso es todo Reseña Express espero que os sirva de algo y nada, gracias a FNAC de nuevo. Un saludo.